Cálmate papi, que ese no soy yo, mira, ve ese Ey, dime si eres tú, que yo tengo un primo abobado que te puede ayudar con esto, ey Ese no soy yo papi, ese es eso, uno, ese eres tú Policía Nacional, nos tenemos rodeados No, la policía, ¿qué es como la policía? Y salgan pa' afuera ¿Dónde más? ¿Te dejo? Te salgan, tú por allá, tú por acá Comename, basurco Y yo ahora van a pensar que yo confío en que la maté papi porque se parece a mí Él se va, no me... Cálmate, cálmate, cálmate Vamos a pensar, vamos a hacer algo Piensa, piensa, ¿qué hacemos? Ay, ya se pilla, vamos a salir, nadie sabe que esta casa tiene puertas por atrás Vamos a salir por allá Ey, hermano, espérate Yo tengo un primo que es policía, déjame ver para si está ahí Ey, ey, ven acá, que va a estar tu primo ahí Ey, vamos a salir por atrás ya, nadie sabe Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, 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 no ¡Gracias!